La Secretaría de Salud Federal informó este martes que ya son 68.484 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en México. Además, los casos confirmados ascendieron a 642.860, de los cuales 39.236 son activos, es decir, que presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días, así lo informó José Luis Salomía, director general de Epidemiología. Mientras tanto, los casos sospechosos acumulados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a ser 79.720. Tenemos aquí la representación de nuestra curva epidémica de todas las personas que han presentado signos y síntomas de la enfermedad, independientemente del resultado. Ahí podemos ver graficada en las barras, son tres colores para cada una de las barras, están distribuidas por semana epidemiológica y la última semana que se presenta, aunque no está apareciendo el numerito, es la 35. Podemos ver esta disminución que tuvimos a partir de la semana 30 en la totalidad de los casos sospechosos, decíamos independientemente de su resultado, que se llevó a cabo por tres semanas consecutivas hasta la 32. Luego tuvimos un incremento en la 33, 34 y volvemos a tener hasta el momento una nueva disminución en la semana 35. Esto cuando consideramos el total de las personas que han sido ingresadas a protocolo de estudio. Esto es un millón cuatrocientas cincuenta mil trescientas noventa y siete personas. Sin embargo, de estas ya setecientos veintisiete mil ochocientas diecisiete, prácticamente el cincuenta por ciento, han salido negativas a la prueba confirmatoria, es decir, no se identificó la presencia del virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias, por lo tanto representan los casos negativos y están graficadas en las barras de color morado. Así también y para el día de hoy, actualizamos la cantidad de personas que sí llevan positivo a la prueba y por lo tanto son los casos acumulados hasta el momento de toda la epidemia en México desde el veintisiete de febrero de este año, que son seiscientas cuarenta y dos mil ochocientas sesenta. El porcentaje de positividad que vemos este sí ha mantenido independientemente de la cantidad de personas que han sido identificadas como casos sospechosos, el porcentaje de positividad sí desde la semana treinta evidencia una tendencia descendente, la cual se ha mantenido e inclusive se ha acentuado esta disminución en las últimas dos semanas, de la treinta y cuatro a la treinta y cinco, siendo el día de hoy cuarenta y uno por ciento, luego que habíamos cerrado la semana pasada en un cuarenta y cuatro por ciento.